Ya, David X, dímelo, dímelo Este fix algo derrumba, la ex solo pregunta No se ponga así porque no la saque de rumba Salimos a la una, ya no veo la luna Y este perreo sigue y la pistola está sin funda Yo ya no sé qué pasó, pero ella lo disfrutó Y no sé de las dos, cuál de ellas me besó Mándalo, invito un par de gata, gata Tirando la pacha con ropa de parca Estas bichiscadas visten Valenciaga Lo mueve, me marea, ya sé de qué se trata Uh, se quita la blue Vienen preparadas toditas las de su crew Whisky con Red Bull, chapeador al club No se despega de mi pantalón, parece le puse glue Me llevé a tu gata y no tengo coche Me rompió la pata, también la lacoste Como se arrebata, lo hace por deporte Reto un voto del club y a su novio no le responde Muéveme los shorties, la más bellaca del party Tomando un poco de ron y fumando toda la mari Dice que yo soy su cangri, parece bella que Cali Usa Jordan Red o también algo de Versace La mami es un sueño, baja rompe el suelo Le metemos frego y que no suba al bellaqueo Me dicen Romeo y no es de cuento Por las aventuras que le metemos al perreo Rompe lo que azote Rompe lo que azote Rompe lo que azote Rompe lo que azote Y que retumbe ese bombe Se pone loquita cuando pone en guayeteo La mami está dura y no se anda con roteo Me llama y me dice que quiere peliculeo Yo le caigo y Fina se pone para el turreo Este piso algo derrumba, la ex solo pregunta No se ponga así porque no la saque de rumba Salimos a la una, ya no veo la luna El perreo sigue y la pistola está sin funda Yo ya no sé qué pasó Pero ella lo disfrutó Y no sé de las dos cuál de ellas me besó Súbelo, bágalo, pégalo, azótalo Retúmbalo, paso prohibido Veyaca, véndamelo Súbelo, bágalo, pégalo, azótalo Retúmbalo, paso prohibido Veyaca, véndamelo Rompe lo que azote Dímelo en el hit Dímelo, la rompimos Y claro que en Mexa hay RKT perros Pera, pera, pera